¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el cruce de la Avenida 20 de Noviembre y República del Salvador. Hernán Cortés mandó construir en el sitio donde tuvo el encuentro con Moctezuma el hospital y una iglesia para los más pobres. Este hospital es el más antiguo del continente americano y lo más maravilloso es que sigue funcionando hasta el día de hoy y del cual hablaremos en otro vídeo. Cortés también determinó en su tiempo la construcción de una gran iglesia, él mismo aprueba los planos, pero desgraciadamente la construcción se inicia hasta 1601 y la cual tarda más de 60 años en su construcción y en su tiempo fue una de las más lujosas y bellas de toda la Ciudad de México. Para 1523 se hace una pequeña capilla junto con el hospital que es la que podemos ver de color naranja y está justo al lado del templo. Dicho lugar después se dio a conocer como la Santa Escuela porque ahí se les daba clases a los niños indígenas. Aquí se encuentra la fachada de la antigua Catedral Metropolitana del siglo XVI. Todas las piezas fueron desmontadas y cortadas y este descubrimiento se lo debemos a Guillermo Tobari de Teresa, el cual encontró la documentación en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México. De esta portada corresponde a la de la antigua Catedral Metropolitana. Es una portada de estilo herreriano con columnas estriadas y después de la demolición de la antigua Catedral que sucedió en 1626 estuvo cerca de 70 años en el templo de Santa Teresa y después fue colocada en este lugar de manera definitiva. En el nicho podemos ver la efigie o escultura del Jesús Nazareno. Esta parroquia en su origen se mandó a elegir bajo la vocación de la Inmaculada Concepción aunque versan algunas leyendas sobre su cambio de nombre. Una de ellas y la más convincente versa sobre que ya en el siglo XVII donaron una imagen del Jesús Nazareno a esta parroquia y que resultó ser muy milagrosa. A raíz de eso la gente comenzó a llamarle la Iglesia del Jesús o Templo del Jesús Nazareno y dejó atrás el nombre de la Inmaculada Concepción. Existen unos frescos de José Clemente Orozco que quedaron incompletos con el tema Alegoría del Apocalipsis. En las paredes de la parroquia se pueden observar muchas urnas funerarias de gran escala con muy buenos detalles de personajes que vivieron aquí en la Ciudad de México. En este recinto se encuentran depositados los restos del conquistador Hernán Cortés. Es una placa de color rojo que está del lado izquierdo del altar principal y que se puede observar a la distancia. Este templo perdió todos sus altares barrocos gracias a las crónicas de Carlos de Sigüenza y Góngora donde menciona que ningún templo tiene los lujos que tiene la Iglesia del Hospital de Jesús. Esta parroquia tenía retablos barrocos hermosísimos, vírgenes con joyería real. Todo eso se perdió con el paso del tiempo. Sin embargo se respira ese ambiente de antigüedad y vejez en sus paredes, en sus muebles, en sus santos. Es una atmósfera increíble. Pero vamos al exterior para que puedan admirar una de sus fachadas y el hundimiento que el templo presenta ya que estamos varios centímetros abajo del nivel de la calle. Obviamente este es el nivel original que tuvo la ciudad hace unos cuantos siglos. En muchas edificaciones del centro histórico se puede ver este hundimiento diferenciado, donde los edificios, parroquias o monumentos están más abajo del nivel que podemos ver en el exterior. Es una cuestión impresionante. ¿No lo creen? La puerta es la original y en la parte alta de esta fachada podemos ver en el nicho central a la Inmaculada Concepción de María. Ya les había mencionado que esta fue la advocación original de este maravilloso templo, aunque desde el siglo XVII ya se le conoce como la parroquia de Jesús Nazareno. Y está exactamente ubicada en la esquina de República de El Salvador y calle de Pino Suárez, a unos metros de la estación del metro Pino Suárez. Podemos ver unas letras en latín que nos hacen referencia a La Concepción anunciaba alegría. Este fue el lugar donde en la época prehispánica se le conocía como Huitzilán, lugar de colibríes o lugar abundante de chupamirtos. Y es donde supuestamente se da el encuentro entre Moctezuma y Cortés según las fuentes históricas. Y donde en años recientes se colocaron unos azulejos mostrando aquel acontecimiento histórico de nuestra historia. Con esto llegamos al final de nuestro vídeo, desde el punto que se conoció en la antigüedad como Plazuela de Jesús y que posteriormente en el siglo XVIII se le conoció también como la Plazuela de la Paja y que en la actualidad es la plaza primo de verdad. No olviden dejar su like, sus comentarios, suscribirse para continuar realizando recorridos como este. Hasta el próximo vídeo. Bye. Gracias. Y Gracias por ver el video.